Y este es tu grupo favorito mi niña, que no sabes, un día, suena el desabrazo Pensé que te amaba y te quería, pensé que contigo eras feliz, me falló, me equivoqué Miraba contigo una vida, visualizaba contigo una familia Mentira solo en ti, en todo te creí, al mejor cazador se le va la liebre Mi vida contigo, todo fue una farsa, mentiras, cinismo y todo lo que le sigue En ti yo miraba, tu mirada malévola Tú vives, tu burbuja, llenaste mentiras, infiel, mentirosa Y yo no te culpo, porque tu raíz, así te enseñó, malévola Y todo en esta vida se paga Nadie se va sin pagar Y yo estoy pagando mi karma Música Pensé que te amaba y te quería Pensé que contigo eras feliz, me falló, me equivoqué Miraba contigo una vida, visualizaba contigo una familia Mentira solo en ti, en todo te creí, al mejor cazador se le va la liebre Música Mi vida contigo, todo fue una farsa, mentiras, cinismo y todo lo que le sigue En ti yo miraba, tu mirada malévola Tú vives, tu burbuja, llenaste mentiras, infiel, mentirosa Y yo no te culpo, porque tu raíz, así te enseñó, malévola Cuando tú vas, yo ya vine Música Gracias por ver el video